El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del libro de inglés. Vamos a escuchar, entender y repetir inglés, además de leer dos párrafos breves. Where are you from? Ese es el nombre de la unidad, where, dónde, are, eres, you, tú, de dónde eres tú. Y from significa de. Vamos a repetir primero el nombre de estos países. Por suerte los países en inglés y en español se parecen mucho. Chile. Our country. Nuestro país. Country significa país. United States of America. USA. Eso es, Estados Unidos. Italy. Italia, por supuesto, Italy. Next page. Siguiente página. UK. Significa United Kingdom. Reino Unido. Este país incluye a Inglaterra y Escocia. Ahí se habla inglés, of course. Spain. Spain. Eso es, España. France. 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 Francia. Ireland. 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 Irlanda, que es una isla. Ireland. Ireland. China. 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 Que es, por supuesto, China. En esta página tenemos una conversación, un diálogo entre Tania and Karim, sobre aquellos skaters y su nacionalidad. Ahí está. Tania and Karim. Dice, world, skateboarding, competition. O sea, world, mundo. Skateboarding, andar en skate. Competition, competencia. Será una competencia mundial de skateboard. La primera parte dice, hi, my name's Karim. Hello, I'm Tania. Hola, mi nombre es Karim y yo soy Tania. Where are you from? ¿De dónde eres? El nombre de la unidad. Ella dice, I'm from Italy. I'm from Italy. Si se fijan, la niña, Tania, tiene una bandera de Italia. Ahora le pregunta, do you like skateboarding? Do you like skateboarding? Yes, it's my favorite sport. ¿Te gusta el skateboard? Sí, es mi deporte favorito. Look, he is skateboarding with his hands. He is skateboarding. O sea, él está en skate with his hands, con sus manos. That's Mikey Moon. He's fantastic. Karim pregunta, where's he from? He's from the USA. ¿De dónde es él? Él es de USA, Estados Unidos. Karim dice, and look at that girl. She's jumping. Mira esa chica. Look at that girl. She's jumping. Está saltando. Yes, that's Rosie Flynn. Rosie Flynn. El nombre de ella es Rosie Flynn. She's from Ireland. Ireland. Ella es de Irlanda. She's brilliant. She's brilliant. Ella es brillante. En esta parte vamos a aprender a hacer tres preguntas. Si se fijan, a la derecha hay unos cuadros con fotos de niñas y niños y su información personal. O sea, el nombre, el país y la edad. La chica a la izquierda pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cierto? Where are you from? Y él responde, I'm from the UK. UK. Soy de UK. United Kingdom. Reino Unido. Es inglés. I'm from the UK. How old are you? Segunda pregunta es, ¿cuántos años tienes? How old are you? Y él responde, I'm ten. I'm ten. Tengo diez. Y la última pregunta. Are you Daniel? ¿Eres tú Daniel? Are you Daniel? Yes, I am. Sí, lo soy. Esta vez vamos a repetir las preguntas. Y yo voy a contestar con la información de un niño o niña diferente. A ver si logran identificar de quién estamos hablando. Primera pregunta era, where are you from? I'm from Mexico. I'm from Mexico. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm ten. I'm ten. Es de México y tiene diez años. ¿De quién estaremos hablando en las fotos que aparecen a la derecha? Are you Rosario? Yes, I am. Estamos hablando de Rosario. A ver, preguntemos por otro. Where are you from? I'm from United States. United States. Estados Unidos. How old are you? I'm nine. I'm nine. Tengo nueve. ¿De quién estaremos hablando? Are you Matt? Yes, I am. Estamos hablando de Matt, el primer niño de la foto. Si yo les hiciera estas preguntas a ustedes, ¿qué tendrían que contestar? Where are you from? I'm from Chile. O quizás, I'm from Venezuela. How old are you? ¿Qué edad tienes? I'm ten. Tengo diez. I'm eleven. Tengo once. I'm twelve. Tengo doce. Are you Constanza? Yes, I am. Are you Amaro? Are you Renato? And so many others. Y tantos otros. Vamos a terminar este video con una parte de lectura. A ver si podemos entender lo que nos escribe esta persona. Hello, friends. My name is Sam. My name is Sam. I'm ten years old. I'm ten years old. I'm from the USA. Estados Unidos. United States. I speak English and French. I like playing the guitar. ¿Qué será lo que a él le gusta? I like playing the guitar. Please, write to me. Por favor, escríbeme. Hi, my name is Alicia. My name is Alicia. I'm from Mexico. I'm from Mexico. I speak, yo hablo. I speak Spanish and English. ¿Qué idiomas hablar a ella? I like listening to music and writing. ¿Y qué será lo que le gusta? I like listening to music and writing. El objetivo de este video es escuchar, entender y repetir inglés. All right. El día de hoy estudiamos cómo preguntar de dónde eres. ¿Cuántos años tienes? Además de responder a esas preguntas. También estudiamos algunas palabras de países en inglés. Entonces, chicos, cuando ya hayan aprendido esto, yo les recomiendo que en un mensaje de WhatsApp se graben repitiendo las preguntas, países o párrafos que hayamos leído en este video para que después de que se graben puedan escucharse. La verdad es que en este libro, Student's Book, no hay muchas tareas donde haya que escribir. Por favor, hagan las tareas del Activity Book, el otro libro de inglés. En ese sí hay que escribir algunas cosas. Las páginas que se recomiendan en la comanda de estas semanas. Si tienen alguna duda, pueden escribir a mi correo. Very good luck. Mucha suerte. I miss you very much. Los extraño mucho. And goodbye. Y buenas tardes. Adiós.